Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Nómada Digital, de Facción Rebelde, de Tumblr, de Youtube, de Twitter, de... Todo, de todo. Hola a todos amigos de Ekelon, de Prism y de todas las redes sociales gubernamentales que monitorean nuestras vidas y tienen a bien hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos para nuestra seguridad y en pos de la democracia y las libertades. Porque todos amigos, todos, todos, confiamos en nuestros gobernantes, ¿verdad? Todos confiamos en la buena voluntad y en la ausencia de intereses económicos, comerciales, electorales, e intereses en general de cualquier tipo, de nuestros gobernantes abnegados y honrados. Fin de la ironía. Hola amigos de Vidas en Red. Hoy os voy a presentar un momento especial, uno de esos raros momentos del friquismo, cuando pasamos de Start AFK, Await From Keyboard, como dice la gente de Pirate Bay, que ellos decían que no había diferencia entre la vida 1.0 o 2.0, ya que es vida tan real como la vida física o la vida en Internet. Bueno, pues en uno de esos raros momentos hemos tenido la ocasión, otra vez más, de desvirtualizar el amigo Rupert en su periodo vacacional. Felicidades Rupert, descansa, disfruta de la familia, te lo mereces, y el amigo Chemi que se sumó a última hora. Aprovechamos para tener una comida, y la comida derivó en una larguísima conversación, donde Chemi casi se muere de aburrimiento, ya que la conversación de Rupert y Servidor derivó a cuestiones ya de absolutamente todo tipo. Pero bueno, aparte de todo eso, a lo largo de la comida tuvimos la ocasión de ver a Chemi, que se dedicó a abrir en pocos segundos el Meizu de Rupert, con el cual tuvo tantas dificultades. Lo va a intentar Chemi en menos de un minuto, hay que presionar ahí, esa cosita, ahí, en eso. Cuando tú digas tiempo. Sí, y se encapada, a ver si realmente eres un... ¿Dónde se lo que hay? Hola. Queremos Josh Almorejo. El tiempo corre. ¿Y tú qué querías de primero? Yo es Almorejo también. Dos Almorejos y tú Chemi. Yo, una planta y jamón yorriqueso. Sí. Y eso. ¿No tienes de limón? Es de limón. Chemi trolleando en eso. Sí. Y de segundo, ¿tú querías la pechuga de pollo a la poca? Yo la pechuga de pollo a la poca. Sí. Y para mí la merluza rebosada. Y beber una Coca-Cola light. Bueno. Bueno. Y en relación a nuestro polémico amigo Chemi, también nos enseñó qué es lo que lleva en su Note. ¿Qué aplicaciones lleva en su Note? En ese Note que tiene la coraza de Iron Man, que es el terminal, el sueño de cualquier antidisturbios. Porque tiene doble capa, es como los pañales. Tiene una capa dura y luego una capa protectora que le permite caer de un tercer piso sin sufrir ningún tipo de rasguño. Y también permite sufrir fuego de mortero, artillería media e incluso pesada a cierta distancia sin que sufra ningún daño. Así que, amigos, amigas, aquí tenéis el Note del amigo Chemi. Sí, estamos en Andrómeda 4. Ah, no, no, no. Yo quiero, está muy bien. ¿Qué lanzan el móvil? Pero lo que aparece es el móvil de un antidisturbios, ¿eh? Sí, sí, gracias. No, está bien, ¿no? Si se caen no se rompen, ¿no? Pero, macho, esto es blindaje total, que es Kevlar. A ver cómo lo haces. A ver cómo lo haces. Lleva el amigo Chemi en su Note. Chicas, chicas que estéis deseando saber qué lleva Chemi en su Note. Si queréis conquistarlo, ir preparados. A ver, vamos allá. After Focus, que no sé si lo conoceréis, que básicamente cuando echa la foto puede seleccionar la zona para hacer el enfoque de la cámara. ¿Cómo se llama? After Focus. ¿Hora de aventuras? ¿Es versión sexy o eso? No, son un par de episodios especiales que sacaron en los que el sexo de todos los protagonistas cambia. Entonces, en medio... Ah, pero de hora de aventuras. Sí, sí, es original el episodio. Ajuste, bueno, ajuste de Google. ¿El estilo es el original o es el otro? ¿Cuál? ¿El estilo que lleva... Es el original, el Samsung. Ah, vale. ¿No había oído? El Angry Birds of Star Wars, Antutu, para saber el rendimiento. App Store, que es básicamente para hacer una copia de seguridad de las aplicaciones en la TGSD. App del Día, que para la gente que haya tenido iPhone se habrá de lo que hablo. Es básicamente una aplicación gratuita. Bueno, una aplicación de pago pasa a ser gratuita. Aquaria es uno de los juegos de Handle Bundle, de Android. Que es básicamente por tres euros y medio, siete juegos. Hasta el Urban 7, que me lo compré. O sea, todos los juegos que salen aquí son originales. No he piratado ninguno. Qué raro, qué raro. Lo que después... Qué raro. Es cierto, eh. Así, bueno, la aplicación es... Great Block, que para la gente que no sepa lo que es, es básicamente... Para cuando te llaman del 1004, o de estos números, ya como la gente ve que es del 1004, lo cuelga. Pues ahora estos números también pasan a llamar en oculto. ¿Qué hace esto? Que cualquier número que te llame en oculto, automáticamente corta la llamada. Este es tú al lado del móvil o no. O sea, te entiendes que es oculto y no lo coges. Más cosas así que la gente no conozca. No sé, es que tengo lo mismo que tú. Fidley, Flow Paper, que es también para edición de fotografía. Más juegos que hay por aquí. Linterna, el TomTom, que es la única aplicación que tengo pirata del móvil. No he pensado pagar 40 euros. Pirata, delincuente, POM Max, que gratis. El TomTom es el mismo GPS original. Vamos, es el mismo GPS que el de los coches. Va con el GPS del móvil y ya está. POM Max, que gratis. A ver si le da para arrancar y os lo enseño un poco. Bueno, vamos, que es exactamente igual. Vamos por ahora. Linterna, más juegos. El modo scan, que es básicamente para... Le haces la foto a los papeles, lo recortas y te queda como si lo hubieras escaneado. Mi tele, que es para ver Tele 5, 4 y esto escanea. ¿No tienes suficiente salsa rosa con Twitter? Está bien ese fondo pantalla. Pregunta. ¿Cómo está colorido así? Hombre, a ver, Twitter mola. No lo sé, pregunto. ¿Qué diría? Hombre, a ver, me gusta ver más cosas, ¿no? Y ya tengo suficiente con el circo de Spreaker, ¿sabéis? Pero aparte, cuando la gente de Spreaker no sube, pues me meto aquí. Outlook, que es básicamente la aplicación de Hotmail. Google Play Music, que aunque vosotros no lo uséis, yo tengo una carpeta en mi ordenador que cada canción que me bajo, automáticamente se baja a esa carpeta y cuando entre esa carpeta se sube a la nube y se me baja aquí automáticamente. Sí, pero ¿qué capacidad tiene tu Note? Porque, ¿cuánto era el 32? El Note, tengo una micro 632 y la memoria de 16. El problema de Google Play es que todavía no permite grabar las canciones en la SDPR. Eso es lo que me pasa a mí. Pues yo tengo 7 GB en... Es que es una de las ciencias que no me gustan más. Photoshop Touch, que es básicamente Photoshop, pero Photoshop bien. Tiene capas y todas las opciones, bueno, casi todas las opciones que el original. Les voy a decir de todos porque no es un ortodoro, obviamente. Qrdroid, que es básicamente para leer los códigos QR. Qrdan, que es igual que Antutu. Más cosas. RingDroid, que esta es una aplicación que recomiendo encadenadamente. ¿Cuál? RingDroid. Te permite coger de la canción que quieras. Que te permite cortar el trozo de la canción, ¿no? Sí, es el editor de audio para hacer politonos. Te permite coger la parte que tú quieras y ponerla como tono de llamada, notificación... Un trozo de la canción, ¿no? Sí. Esta es la aplicación de serie LD. No me digas que hay aplicación propia, que hay que hacer. Pues sí, y va perfectamente. Más juegos. Yo la tuve, en su momento la tendré por ahí. Pues a los Temple Run. Y poco más. Es que la tú, que vas a ir a ver mis canales. ¿Tú últimamente escribes? El Wordpress no, uso Blogger. La aplicación de Blogger la tengo en el iPad, porque para escribirlo va mucho mejor. ¿Sí? Haciendo publicidad de iPad. Chemi, increíble. Y no es un fake. A ver. Es real. Es que... ¿Cómo puedo decir eso? En abierto. Yo voy a ser sincero. No. Hay mucha gente que dice, no, Chemi, es que es un fanboy de Samsung. Yo en ningún momento he dicho que sea fanboy de Samsung. He dicho que a mí Apple lo que me ofrece es puta mierda. Ahora, que dentro de todo el mercado, como dije en el podcast, que pasó después del WWDC, que el único producto que se salvaba, a mi opinión, era el iPad 2, porque de todo lo que había nadie se esperaba que fueran a ofrecer soporte hasta el año que viene con N7, pues coño, si luego me llegas tú y me dices, oye, te lo vendo por 2,50. Y encima es el S especial que dura más. Y encima la versión de 32 nanómetros, que tiene un 30% más de capacidad. Encima. Pero tenía que ver, pero tenía que ver. El de podcast, sino provocó una especie de entrevista mitad escrita, mitad hablada, en la que le pregunté a Rupert sobre el uso del N7. La entrevista se dividió en una larga entrevista de tres partes, en la que Rupert nos comentó cómo el N7 le ha afectado a su vida. No solo laboral, porque es una herramienta de trabajo, sino también a nivel personal. Rupert nos dio un paseo por las herramientas que más usa y nos demostró que el N7 sigue siendo un terminal muy por debajo de su costa real y muy por encima de las expectativas de cualquier usuario, ya que funciona de maravilla, se ve de maravilla y con la funda que le tiene puesta está estupendo. Bueno, en la pantalla principal ahora hay cosas un poco extrañas, pero el Stanidoo, que me recomendaron ayer, tú no, tú no, yo no, yo soy un clásico, esto que recomendaste tú que no he sido capaz de configurar, el Unchates, de los cojones, que no sé ni cómo funciona todavía, pero yo soy disciplinado, yo me lo bajo y luego ya veremos. Lo configuramos ahora. Esto me encanta, me lo recomendó un oyente, el monitor, este, de los datos, porque es muy elemental, es muy elemental. Sí, pero es muy completo. Mira, ya llevo 500 megas de welfare y todavía no he visto pelis por novena, así que yo consumo, ¿eh? Yo se lo cuido bastante bien. En social, en social, pues el Hangout, Instagram, Tumblr, Foursquare, que a mí me encanta Foursquare. Sí, yo también soy un adicto a Foursquare. El Falcon Pro, que es el mejor para mí de todos. Yo también, sigo en la línea. Y el Boxer, que para mí también es guay. Sí, sí, fundamental. Luego, en información... ¿Ahora está notificando el Boxer o es cosa rara mía, tío? A mí sí. A mí me está notificando, cosa que se supone que es la función premium. En información, yo tengo que hablar con el Finley, que finalmente se ha asentado. Sí, sí. Para mí se ha asentado. Para mí... Pocket. ¿Se me está de acuerdo? Pocket, porque lo uso muchísimo. Pocket, para mí, porque yo de R-Node no me funciona bien. ¿Qué dices? Yo me metí en R-Node por ti, tío. Me picaste tú, macho. Ya, pues ya ves. Y esta aplicación que me encanta. Y el segundo año que renovo. Es esta de... Bueno, no tiene conexión ahora, pero que es de los periódicos. Y es gratuita. Luego, cosas de empresa, de conectarme, la galería. Esta del clima, que necesita conexión porque ahora no iba a tener... Ah, esa es la aplicación tan fashion que todos los guías flipan. Flipan, flipan. Esa es la mejor de climas cara. Luego, la segunda pantalla, pues las egemerity, para recordártelo de Nostradamus del otro día, que no te habías acordado tú. Esta pantalla suelo llevar cosas raras. Esta te la voy a enseñar luego, que vas a flipar con ella. Esta de fly rodar, vas a flipar. La tengo aquí, que es el movimiento de los aviones en tiempo real, por todo el mundo. Con velocidad, nudos, aterrizaje, mapa, metro, Londres, todas esas. Esta de gastos que no termino usando, pero ahí van, no sé por qué. Aquí no tengo nada más, ya no llevo. Y luego aquí abajo... Bueno, aquí... ¿Qué launcher le tienes metido? Este es el Nova. Nova Launcher. Es el que a mí me ha gustado más. Luego tengo el Pocket Cash, evidentemente. Aquí de datos, esta lo suelo usar bastante. Dropbox. ¿Cuál es el icono de abajo ese? ¿Qué parece un corazón? Stitch. Esta está vinculada a esta. Esta lo que te permite hacer es hacer apuntes. Sobre las cosas que haces, captura de pantalla o cualquier cosa de ese tipo. Vale, vale. El correo, aquí las... Google esta, esta me gusta mucho sin conexión. La de Maps, que se la ha recomendado a mucha gente. Aquí he hecho esto, ¿ves? No tiene conexión, pero tú lo que te haces es descargar los mapas cuando tienes conexión de todo el mundo. Eso, tío, eso... Esta es gratis, además. Es una aplicación cojonuda. Yo lo necesito. Cojonuda, porque es para estar offline. Hombre, el caché de Google no funciona mal, la verdad. Ya, pero por lo que sea no tienes tanto, porque estás incomunicado. Y necesitas un mapa. Sí, te descarga Europa. Te descargas todo el mundo. Yo tengo aquí, por ejemplo, descargar Europa. En Europa lo que está en rosa es lo que yo he descargado. ¿Ves? ¿Cómo se llama? Se llama Maps, simplemente. ¿Maps? Tal cual. Tal cual. Entonces, lo que me permite, lo que me gusta es que, claro, yo le meto la brújula y entonces me busca dónde estoy. Eso es fundamental. Ese es un mashup. Y es gratis, ¿eh? Es una aplicación gratuita. Y eso me permite que cuando estoy sin conexión en cualquier país de Europa, que muchas veces, porque no tengo la tarjeta o cualquier cosa, puedo buscar las cosas porque es un mapa precargado. Y súper rápido, ¿eh? Si no. Lo que viene es que la N7 va a... Tiene mucho detalle, ¿ves? Que tiene todos los... La N7 va a fin a fin. Bueno, desde aquí... Y son los mismos mapas de Google, cosa que se agradece, tío. No sé cuáles son, pero... Porque los mapas de Open Map a mí me dan un asquito. Es que no puedo con ellos, ¿eh? Te vienen todas las opciones. Yo me he dado aplicaciones de estas, de Open Maps y de por ahí, de proyectos libres. Y que tiene bastante calidad de detalle, ¿ves? Que lo amplías y te viene un montón de sitios ya cargados. Farmacia, lo que tú quieras. Es un mapa, ¿no? Cargado, no es un mapa en tiempo real, pero está súper actualizado. Y es gratis. Sí, sí. Yo para mí esta es una aplicación porque tengo el Google Map, pero cuando no tengo conexión, ¿qué? Está muy básica, el de Days Left, que a mí me gusta para que no se te olvide pagar el paro. Cobrar el paro para que no se te olvide una cuenta los días que cada. Yo lo uso para cuando me voy a ir a vacaciones. Luego aquí abajo la calculadora, súper útil. Como dicen mis compañeros, con esta calculadora da ganas de echar cuenta, Rupert. Porque sí. Pues te voy a enseñar yo una calculadora, tío, que vas a alucinar. Bueno, la de la caixa, la de notas, la tienda. Y luego aquí una es que uso bastante, pero de segundo nivel. Esta que es como la de las clavas. La de la nube y la otra. Los juegos, que los tengo un poco abandonados. Como veis, bastante clásicos. Sí, total. Parchí y apalabrados. No se nota que tenemos más de 40 tacos, ¿no? Sí, se nota. Lo de los fondos de pantalla, esa que ha recomendado muchas veces Camionero. Esta de Cetge. Esta de Fórmula 1. Cuando estoy en el extranjero, quiero saber las carreras en tiempo real. Y ya está, nada más. Y por último, tuvimos la ocasión de que Chemi diera un paso al frente y hablara de un terminal con el que tanto se ha metido. Es el terminal que, según la venenosa lengua de Chemi, es el terminal más famoso en todas las tiendas de alimentación de los chinos. El terminal cuyo nombre es incapaz de decir. Le he llamado Suzuki, le he llamado Mitsubishi, pero con toda la mala intención del mundo, nunca le ha puesto nombre. Es el terminal Hiayu G3S. Y bueno, pues quise ponerlo en sus manos y grabar con detalle las reacciones de él. La verdad que tengo que decir que fue muy diplomático y no fue tan cruel como lo suele ser en internet. Hiayu y vamos a ver las reacciones de Chemi. Tomas Chemi, un teléfono, un teléfono chino. Es un HTC One. Es un HTC One, sinceramente. Pero vamos, que va a estar en tu fluido. Vamos a estar en tu fluido, sí. Abre la galería. Uy, uy, ahora hay un agazo ahí pequeñito, eh. Sí, a ver, ¿cómo se va la galería? Está índolo, dala. Es que no sé cómo se va la galería. Es un momento de gran emoción. Estoy acostumbrado a mi iPhone 5, tío, es aquí, ¿no? Galería, la prueba es con la galería, ¿no? Es que como tiene un iPad 2, ya todo le parece basura. Sí, vaya mierda. Es que yo, lo bueno es que mi iPad 2, cada vez que me aburro, puedo cambiar de launcher. No como en Android, que ni tiene multitarea. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es plástico, es total. Pero una máquina, tío. Da la sensación de aluminio. Da la sensación porque no la... El marco, quizá para la parte frontal, quizás. ¿Qué launcher llevas? Llevo el ALT, OLO, OLO Launcher. El OLO. ¿Y qué tiene especificaciones? ¿Cuatro núcleos? Cuatro núcleos, es un quad-core con 1 giga de RAM, 4 gigas de ROM. Es lo que me pasa a mí, yo es que no llego. Llego ahí. Y tiene 12.000 y pico en Antutu. ¿12.000 y pico? No, sí, 13.000. Un poco antes del S3. ¿150, ¿vale? ¿160? 150 más gastos de envío. ¿Cuál era ese chino que hablaba...? El A2 libre, compare 170, tío. No compares, tío. No tiene nada que ver. ¿Te gustan? Obviamente. ¿Te gustan? Hombre, no está mal. Yo no me lo compraría, básicamente, porque no existen fundas antiterroristas para estos móviles, pero... Fundas anti... ¿Pero tú para qué las has comprado? Tiene doble signo, entonces para el trabajo me viene muy bien. ¿Ha sido para sustituir al S1? Sí, para sustituir al S1. Y además sin riesgo. Viene el roteo de serie, lo cual me facilita mucho la cosa. Él debe de decir para... Sí. Los chinos han venido para quedarse, ¿tú qué crees? Hombre, Huawei. ¿Tú qué crees? El Samsung. No, eso ya... Coreano, no. No, que no le digo, no. Ya igual, tiene todo eso con los chinos. Es boninado. Me gusta, pero... Yo no lo... No sé. De una forma rara. Es como... Es como un móvil. No, no. Y todo ese borde así plateado... Pero, ¿qué te esperas? Pero si el iPhone 5 es igual. O sea, llámelo. Pues yo ayer cuando fallaba todo, tuve un momento que pensé en el iPhone 5. Imagínate, qué mal estaba yo ya. Y así transcurrió la comida. Entre comentarios tecnológicos, comentarios sobre temas de historia, viajes, experiencias, amigos que tenemos en común. Y la verdad que pasamos un buen momento. Desvirtualizar no es una mala idea. Sobre todo, si son gente con la que llevas tiempo y tienes la oportunidad. Así que, la verdad que vale la pena el esfuerzo. En general, uno no se suele llevar sorpresas. Sino todo lo contrario. Se suele, si hay cierta amistad, pues se suele incluso profundizar en esta amistad. Los que somos cacharreros, siempre tenemos una buena excusa para quedar. Y siempre, la verdad que el tiempo se hace escaso. La única cuestión es que necesitamos un sitio que tenga Wi-Fi. Por cierto, probando mi taifa de Movistar, la tenía en el Hiayu, en el Hiayu G3S, en su doble ranura SIM. La tenía e intenté dar cobertura a Wi-Fi en un paraguas sinónimo de amistad y unidad entre los pueblos hermanos. Bromas aparte, pero no pude, no pude. Al principio pensé que, sencillamente, Movistar no permitía el Tethering en contra de lo que sus condiciones decían. Pero, después de una noche de pruebas, me he dado cuenta de que el problema más bien es el Hiayu. Ya que, con la misma configuración, en otro momento me ha funcionado, y ahora no. No sé qué ha ocurrido, si es un tema de la doble SIM. La cuestión es que he puesto la tarjeta SIM de Movistar en el MIFI, y me ha funcionado magníficamente. Magníficamente. Muy bien. Así que, sí, está permitido, como ellos dicen, tanto el Tethering como la voz sobre IP. Bien, en cuanto a los test de velocidad, he tenido una primera lectura de velocidad bastante buena, con 11 megas y casi 4 de subida. Pero, en otros test de velocidad que he ido haciendo progresivamente, he llegado a tener lecturas peores. Incluso una lectura simétrica, de 2,5 megas de subida y 2,6 de bajada, casi simétrica. En cualquier caso, ya sabéis que el tema de la velocidad 3G varía mucho de la situación de la antena, de los obstáculos, orografía del terreno, campos electromagnéticos, carga de la red y uso de usuarios. Sin embargo, en mi barrio no debería haber tanto problema. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir probando, vamos a seguir probando, y vamos a ver si cambio, si me decido a cambiar a la tarifa de autónomos, internet 45, con una, que es una tarifa plana real. Vamos a probarlo unos días, y si no, llamaré al 1004, o iré a una tienda, solicitaré el cambio, y tendré una permanencia, pero si vale la pena, vale la pena. Un sólido amigos, gracias por visitar este canal, y hasta pronto. Gracias.